García Gallardo es jurista también y bueno, pues debería tener idea de todo esto. Yo puedo estar o no puedo estar a favor de la ley del aborto. Yo no estoy a favor de la ley del aborto. Pero entiendo que los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución a partir del artículo 15, pues en fin, son fundamentales y representan precisamente algo inalienable para todas las personas puesto que esos derechos y libertades fundamentales corresponden a los individuos que conformamos la nación. Con lo cual son unos derechos inalienables. Una cosa es que lo equivoca precisamente. Yo repito, no estoy de acuerdo con la ley del aborto. Para mí desde el momento de la concepción hay vida. Entiendo por encima de todo que hay que primar las políticas de natalidad y hay que primar el derecho de los que precisamente tienen menos derechos como es el caso del no nacido frente a otros derechos que pueden ser. Pero bueno, todo esto es opinable, es mi opinión personal. Pero jurídicamente hablando, una cosa es el imperativo legal que él quiere establecer y otra cosa es las leyes que se pueden a través de una legislación a favor de la vida, a favor de una red madre, a favor del conocimiento por todo el mundo que es un ser humano, que es nuestro bien jurídico a proteger, que es el derecho del no nacido o de la persona que va a nacer. Y todo esto, pero es que no podemos utilizar el hecho o el término imperativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos vulnerando, primero, los derechos y libertades fundamentales que recoge la constitución de la madre, segundo, los derechos y libertades fundamentales de los médicos, que son los que conjunto con la madre intervienen en estos temas. Para mí, evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo, prueba de ello, que la Comunidad de Madrid lo está haciendo, también el hecho de ayudar precisamente a todos esos bebés que tienen que nacer a través de ayudas.